¿Qué tal inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy, muchachones, vamos a estar jugando aquí en la misión mensual Bueno, nada más las boss fights, ya saben que es lo más importante Como que me di cuenta que mostrar toda la misión realmente era un poco innecesario, ¿no? Porque son peleas que todos vamos a hacer al final de cuentas Yo creo que lo más importante serán las boss fights para dar ahí algún pequeño consejillo y demás, ¿no? Aquí vieron que al inicio tuve un pequeño error por poner el volumen Pero bueno, la verdad es que creo que no se escucha A ver, listo, ya, ya, creo que sí, creo que ahora sí ya se escucha Bien, Wolverine, Wolverine es un personaje que puede llegar a ser complicado por el tema del imbloqueable No sé por qué, y no sé si les llega a pasar a ustedes Pero hay veces que juegas tan bien contra el personaje O sea, de verdad, estás eludiéndole, estás poniéndotele, o sea, no tienes bronca Y de repente te das cuenta que dice ahí imbloqueable y como que te bloqueas Como que en plan de, me va a pegar, no, es que me va a dar O sea, se los juro, al menos a mí sí me pasa Que puedo estar jugando perfectamente contra él Y de repente le sale eso y es como de no, 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 no Se va a poner intenso, o sea, vean cuántos errores hubo aquí, ¿no? Entonces, pues, pues nada No hay nada que resaltar más que eso Está muy simple el personaje Pues es la primera pelea al final de cuentas Entonces no hay nada muy, muy, muy fuerte que resaltar Yo le di con Ghost para que fuera un poquito más rápido Pero pues bueno, vámonos a la siguiente pelea, muchachos La siguiente pelea sería contra el nuevo Venom Este carnal puede llegar a ser un poquito complicado Un poquito nada más por el tema de su mejora, ¿no? De que es un personaje un tanto más agresivo Y que ahora el daño sí puede estar un poco más pesadín Además de que tenemos un nodo que se llama Sin Ataduras Lo que hace este nodo es que Cada vez que él activa un superataque Como pueden ver, activa también imparable Y una carga de eludir Entonces, pues, sí se vuelve un poquito complicado Además de que, pues, no le puedes hacer el parre Entonces, eh... Ah, bueno, también hay que tener en cuenta Que tiene ahí un cronómetro con el cual alterna Que se vuelva inmune a la... Cancelación A la anulación, perdón Entonces, realmente hay que tenerle cuidado, muchachos Yo recomiendo darle con Hood De hecho, si, por ejemplo, te llevas a la trinidad con Ghost Va a ser un personaje que ahora sí ya se puede utilizar Ustedes recordarán que en el pasado Eh... Usar un Hood realmente era como llevarlo de puro estorbo Pero afortunadamente ahora sí se puede utilizar Y muy bien Entonces, recomiendo Recomiendo ampliamente que le den con este personaje Les puede funcionar mucho, les digo Les puede funcionar demasiado De hecho, pueden ver ustedes que la pelea está controlada Bastante, bastante bien Eh... Solamente tengan cuidado Porque si no llegan a coordinarse con eso De inmunidad a la anulación Puede ser que les cueste un poco Entonces, pues, nada Solamente manténgase al tiro con eso Y no hay más, muchachos No hay más Recomiendo que le den con alguien que pueda anular O en dado caso Que, pues, tengan cuidado con el contador Les digo No hay más O sea, eso sería Absolutamente todo Y como pueden ver Cayó O bueno, está a punto de caer Bastante fácil Vamos al siguiente Bueno, para mí Muy sorpresa, sorpresa Eh... Pues ya está Kitty Pryde aquí Es la tercera No sé por qué Voy a tratar de sacarle los superataques A ver qué tal está Les digo que estoy enamoradísimo del diseño Me gustó bastante el diseño de Kitty Pryde Eh... Se me hace muy, muy, muy bonita Entonces, pues, bueno Vamos a ver si logramos sacar Oh, ese patadón, bro La patada de mula La patada de mula, bro A ver ¡Hala, bestia! Mira nomás Perfecto Ah, mira El incorpóreo Uh, el dragoncito Y... Ok, este no ataca Muy bien, no hay problema Vamos a ver si logramos sacar otro superataque A ver A ver si lanza el uno A ver ¡Uy, no! ¡Ay, no! Me agarró No les voy a mentir Tiene su ciencia, gente Tiene su ciencia Kitty no está tan fácil Digo, al final también estoy tratando de sacar algunos ataques Por lo tanto, es más complicado ¡Hala, hala! Espérame, espérame ¿Qué? O sea, le pegué en un incorpóreo Y me hizo daño Ojo, yo no he leído las habilidades de este personaje, gente Así que no sé qué show A ver, déjame ver Ah, yo no sé qué show con el personaje ¡Oh! ¿Pero qué? ¿Qué onda? Ah, el dragoncito Sigo teniendo mis dudas No sé por qué me está haciendo ese daño Digo, yo creo que vamos a ver el deep dive mañana pasado Para chicar qué onda Pero de verdad estoy sorprendido O sea, no sé por qué ¡Ay! ¡Nombre! ¡Vito! ¡A la bestia! Mira, supongo que es porque estoy sorprendido No creo que sea tan buen personaje Bueno, no sé Tengo mis dudas Tengo mis dudas, la verdad Porque ¡Uy! ¿Aquí viene el dragoncito? No hombre, ya me morí Ya me morí No, no puede ser Seguramente Ghost va a poder contra ella Pero es que ¿por qué me hace daño en el incorpóreo, bro? ¡Qué loco! No, no, no Ok, debemos aceptar que Kitty costó un poco No nos costó ningún recurso Pero al menos sí a todo el equipo Pero bueno, ya murió Para el siguiente enfrentamiento Vámonos contra la próxima Midnight Válgame la redundancia Próxima Midnight Vamos a ver qué tal está esta pelea No hay una ciencia en cuanto a ella En cuanto a lo que es próximo Ustedes saben que es fácil La bronca está aquí En que se hace imparable Y cuando termina ese efecto Se vuelve inmune O sea, se quita Se quita las desventajas Entonces, como pudieron ver Se quitó el parry Y me pegó Entonces, pues tengan cuidado Con eso muchachos Porque les puede resultar Un poquito problemático Así como a mí Por eso tengan mucho cuidado Con ese tema Otro aspecto a resaltar Yo creo que sería El de... No sé No se me ocurre Ningún otro aspecto Les digo Este tema del imparable Es muy importante Es muy importante Que lo tengan en cuenta Yo diría Que es raro Pero si no sabes Eludir los superataques de ella Solamente toma el contador Como tu mejor aliado Ejemplo Cuando ella Lanza el superataque Número 1 Chéquense, miren Pone como un cetrito A ver Súltalo Es un Dos Ahí está No llegas al tres No llegas al tres Hay que hacerlo así Este es el tipo de ataque Como el de Kork Ya sabes que No es directo Sino trae como un pequeño delay Pero bueno Así es como van a pelear Contra ella Ahora vamos contra Domino El cual es otro enfrentamiento Que puedes llegar a tener un poquito de cuidado Por el escudo de Chitín Que lo que tienes que hacer es esto Darle un golpe fuerte Para que las cargas se reinicen a cero Erxon ¿Qué pasa si no le doy? Pues básicamente No le vas a hacer daño Ese es el problema Entonces Para que lo tengan en mente Muchachos Considero que es una buena opción De Rekongol No está difícil Dale con algún tecnológico Preferentemente Para que no tengas el problema Del fallo crítico Y pues Abusados Muchachos Abusados Porque Domino te puede agarrar Así como me agarró a mí Pero una de esas A ti te toca que si te mata Entonces tengan mucho cuidadito Porque puede ser complicado Más aspectos a resaltar con ella No únicamente que Se le va a activar una pasiva de eludida Entonces tengan cuidado con eso Porque puede resultar complicadito ¿Ok? Tengan cuidado con eso De ahí Nada más muchachos Aquí pueden ver que la pelea Resultó bastante simple Y pues nada Estoy a punto De que caiga Ahora Muy bien Vamos a la siguiente pelea Muchachos Muy bien Ahora vamos contra el enano Nimrod A ver que tal nos va contra este papu Y si es un buen defensor O si algo así La verdad es que el diseño Sigue sin gustarme De hecho me da un poquito de asco La verdad debo ser muy honesto Se ve extraño Se ve muy extraño Parece como que está tonto Entonces no sé Como que no me agrada O eso si me gustó Pero como que explotó Voy a ver si me logro sacar el super 3 Si no el super 2 O lo que sea Uff A ver super 2 Ah mira parece que va como en cámara lenta Muy fácil eludirlo Muy fácil eludirlo Porque parece que va como en cámara lenta Ok Y las desventajas Buen daño Buena salida también A ver vamos a intentar ahora con HUD A ver que tanto más le podemos hacer El tema del super 2 Muy fácil gente De verdad que va muy lento Entonces ya vieron como Como eludirlo Vamos a ver si le sacamos super 1 ahorita A ver que tanto daño nos pudiera llegar a hacer A ver échame super 1 papu Super 1 Bueno no que no quiere Aún nos al super 3 entonces Si no quieres Vámonos al super 3 Más fácil Ok 1 2 Véanos Es que es muy 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 fácil muchachos Muy 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 fácil Que aspectos resaltaría yo con Mimrod Ninguno La neta Ninguno O sea no hay nada que resaltar con Mimrod Es muy fácil No hay gran ciencia Yo creo que este carnal va a ser un poquito más atacante Y tal vez Kitty Pueda fungir un poquito como defensora Pero yo creo que le vas a agarrar la onda eventualmente Ahora vamos a ver el super 3 Ok Los sentinelas Creo que te atrapan Si te atrapan Y luego el te dispara Buenísimo Buenísimo Está curioso Está curioso Vamos a ver que tanto le puede hacer un cósmico Con esa ventaja de clase El buen Corvus Vamos a ver que tanto le puede hacer A ver Pues mira Nuestro crítico tampoco está El super 1 También es fácil Mira yo creo que Mimrod no va a ser un defensor O sea lo dudo rotundamente que él sea un defensor De hecho considero que va a ser más un atacante Y eso a ver Porque no es como que me sepa mucho sus habilidades De hecho No sé por qué Pero siento que el segundo personaje de este mes está medio flojonazo Creo que le voy un poquito Ah mira Aquí va imparable Que curioso Les recomendaría que tuvieran cuidado con eso No sé cómo activo el imparable Les digo No he leído las habilidades Pero tengan cuidado con eso muchachos Ok Vamos a atacarle aquí Ya tenemos 5 cargas Y Ok Hicimos un buen daño No tanto como el que yo hubiera querido Porque traigo un rango 3 No es un rango 5 Entonces Creo que pudiéramos hacer un poquito más de daño ¿No? Por favorcito Lo tengo al 10% Es obvio que no lo voy a matar Pero Vamos a ver el super ataque 2 una vez más Ah Mira Jeff combativa el imparable Durante todo el super ataque Y una vez se acaba el super ataque Empieza el contador Ok Curioso Curioso Me gusta Me gusta Ok Y ahí está Eludido Si Sabía que si se puede eludir Lo sabía que si Muy bien Pues gente Díganme ustedes que opinan Sobre esta super misión La considero muy fácil Fue divertida Pero ya me ustedes que opinan Sin más Yo les veo hasta el siguiente video Cuídense Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.